Hola, ¿cómo están? Buen día, soy el senador Rubén Camarillo por Aguascalientes, consejero nacional. Y bueno, el motivo de este mensaje es invitarlos a que vayamos todos con Gustavo Madero a la presidencia del partido. Mis razones, muy sencillas, muy claras. Creo que el partido pasa por un momento difícil. Se requiere responsabilidad, se requiere hombres serios, hombres responsables que estén al frente de la dirigencia. Y creo que en este momento un liderazgo como el de Gustavo Madero se ajusta precisamente a los retos que el partido de acción nacional va a enfrentar en los próximos años. Me parece que en este momento Gustavo Madero puede ser definido claramente como el liderazgo que el PAN necesita. Creo que ya se probó mucho y creo que es el momento de ir a lo seguro. Vamos con el presidente Madero.